Hola, amiguitos Hola, amiguitos Parecemos un robot hablando Bueno, amiguitos Pues ya llega el día, es día de Nochebuena Y ya vamos a prepararle las cositas Para Papá Noel y para los renos, ¿verdad? Sí ¿Qué vamos a preparar, mamá? Pues le vamos a poner leche Zanahoria Zanahoria Y unas galletas Y unas galletitas, ¿no? Sí, ya he dicho las zanahorias Claro, pues se me ha dicho las zanahorias Así que venga, nos vamos a poner más a la obra Les vamos a despejar un poquito A Papá Noel el camino, ¿vale? Para que no se tropiece Que es de noche y no ve bien Y ya está mayor Así que bueno, vamos a preparar las cositas Venga, ¡corre que nos vamos! ¡Bien! He cogido un poco Muy bien Y ahora en otro plato ponemos las zanahorias Perfecto, ya están, perfecto Y ahora las zanahorias en este plato ¿Cómo la cortamos? No, no, hace falta cortarla Así es para los renos Los renos se las comen enteras Y ahora mamá te ayuda a echar la leche A eso no le gusta el reno Pues venga, quítalo, eso lo ha cortado Aquí echamos un poquito de leche, ¿vale? Yo Yo te ayudo a mandar Estupendo Venga ¿Dónde la vamos a colocar, papi? Pues ahora tenemos que apartar las cosas de aquí, ¿vale? La mesa y demás Para que no se tropiece para Papá Noel, ¿vale? Vale Venga, vamos a ello ¡Vamos! ¡Perfecto! Bueno, amiguito, mira Ya le hemos dejado aquí todo ¿Vale? Y ahora tendremos que encender las cositas del árbol Las lucecitas Para que sepa que tiene que dejar regalitos Pues venga, vamos a centrar las luces Venga Pues bueno, amiguito Ya habéis visto que lo tenemos todo preparado Así que nos vamos a ir a ver a la familia Que como dice Marta Es lo más importante en estos días Vamos a ir ahora a ver a mis padres Y a mi abuelo A los bisabuelos Y después vamos a ir a cenar con los papis Y la hermana y el cuñado de Marta ¿Vale? Papá Noel está seca ¿Qué? Es verdad Que mira Que pone que faltan 3 horas 39 minutos 22 segundos Para Navidad Oh, que chuli Hay un árbol de Navidad ¿Verdad, amiguito? Mamá Mira Este es el árbol de Navidad Sí, un árbol de Navidad, amiguito Es súper chulo Así que nada Nos vamos, ¿vale? Y esperemos que pillemos a papá Noel Que mira que hemos dejado la cámara ahí conectada ¿La ves? Allí está conectada, amiguito La cámara ¿Tú crees que lo pillaremos, José Manuel? ¿Tú crees que lo veremos? Sí Sí A ver si tenemos suerte Qué chuli Hola A ver si ya he ponido el regalo en nuestra casa ¿Y a qué? Pero míralo el vídeo Mira el vídeo Mira, aquí, aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tú crees que habrá llegado ya? ¿Por qué haces a la cámara? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está en nuestra casa? ¡Papá Noel! ¡Mira, mira! ¡Que te están poniendo los regazos! ¡Los regalos, cariño! ¡Mira huevos! ¡Pero bueno! ¿Qué ha llegado papá Noel a casa de José Manuel? ¡Uy, José Manuel! ¡Mira, mira, mira! ¡Casa mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo hemos pillado! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, José Manuel! ¡Pero mira que está poniéndote los regalos! ¡Qué chulada lo está poniendo! ¡Qué chulada! ¡Está portado bien, eh! ¡Sí! ¡Ay, qué chulada! ¿Estás contento? ¿Lo has visto mamá? ¡No es en nuestra casa! ¡Mira! ¡Uy, le gusta nuestro árbol! ¿Se comerá las galletas? ¡Mira, mira, mira! ¡Le gusta nuestro árbol! ¡Qué gordito está! ¡Qué gordito está! ¡Qué gordito está! ¡Sí! ¡Es de papá Noel! ¡Mire, mire! ¡Se está comiendo las galletas! ¡Sí, mira, mira! ¡Tiene leche! ¡Tiene leche papá Noel ahí! ¿Qué está tomándose? ¡La leche! ¡Y las galletas! ¡Uy! ¿Se comerá la zanahoria él? ¡No! ¡No mamá! ¡Serán para los renos! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Qué chulada! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Ha sacado un papel? ¿Y qué me va a sacar? ¿Está escribiendo? ¿Está escribiendo tú una carta me parece, eh? Sí, creo que sí que te va a escribir una carta. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Estás chuli, eh? ¡Eh! ¡Qué guay! No me lo puedo creer. Pues sí que estás por todo viejo, Semana, que estás visitando y todo. ¡Mira, te está escribiendo una carta! ¡Oh! Yo quiero saber lo que puedo poner en la carta. ¡Después tendremos que leerla! ¿Qué pondrá? ¡Qué chulioso! ¡Qué chuli! ¡Qué guay! ¡Qué guay que te haya visitado! ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Hala! ¡Mira! ¡La ha dejado dentro del árbol! ¡Tenemos que ir a buscarla! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira la canaoria! ¡La canaoria se la ha guardado para los renos! ¡Mira, mira! ¡La está guardando en su... Mira! En su... Claro, en su saco. Para dársela a los renos. ¡Y las galletas también! ¡Y las galletas! ¡Qué gordito! ¡Vale, papá Noel! ¡Me habéis cazado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué chulo! ¡Le gusta nuestro árbol! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ha hecho magia ahí! ¡Oh! ¡Qué chulo que la has visitado! ¡Qué chulo! ¡Ha desaparecido! ¡Has ido a otra casa! ¡Qué chulo! ¡José Manuel! ¡José Manuel, qué guay! ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¡Muy guay! ¿Te ha gustado que hay ahí papá no en nuestra casa? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Dímelo. Cuéntame algo. Muy bien. Cuéntaselo al amiguito. Muy bien. ¡Te ha dejado un regalo hoy! ¡Qué guay! ¡Hay un montón de regalos! ¡Qué nervios, ¿no? ¿Estás contento? Sí. ¿Tienes ganas de ir y que los veamos todos? Sí. ¡Qué chulo! Pero bueno, cuéntale a los amiguitos, ¿cuáles son tus impresiones? ¡Mira! ¡Te voy a enseñar! Mira, amiguito, estaba ahí en el móvil. Lo hemos pillado, lo hemos pillado, amiguito. ¡Claro! Ya os enseñaremos el vídeo, que lo hemos grabado. Pusimos la cámara, ¿verdad, José Manuel? ¡Qué lindo, papá y tú, cariño! ¡Chuca, tío! ¡Que lo hemos cazado! Ya no, mira, ya se ve la casa solo. Mira, se ve solo casa. Claro, porque ya ha desaparecido. ¡Qué guay! Ya ha ido a nuestra casa. ¿Estará visitando las otras casas? ¿Habrá venido aquí? Mira, José Manuel, que a lo mejor ha venido también aquí. ¿Tú crees? ¿Habrá venido? ¡Vamos a mirar en el árbol! ¡Corre! ¡Vamos a mirar en el árbol! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Y se la la voy a la que va a ir a ver el árbol! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Que ha venido aquí también! ¡Que ha venido aquí también! ¡Oh, Dios mío! ¡Será mío! ¡Será tuyo! ¿Cómo lo sabes que es tuyo? ¡Pues espérate! A ver si pone tu nombre. Sí, venga, pues ábrelo. A ver. ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Y no nos hemos dado cuenta! ¡Toma! ¡Va a visitar tu casa! ¡Va a visitar la casa tuya! ¡Va a visitar tu casa! ¡Qué abuela después! ¡Después de la nuestra ha venido aquí! ¡Y papá! ¡Han venido! ¡Ya ha llegado un regalo, Tita! ¡Tita, ha venido para acá! ¡Tita, un regalo! ¡Mira! ¡Hola, Chuli! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Cómo lo de Legolán! ¡No anda! ¿Te acuerdas cuando fuimos? ¡Que había pasado esos dinosaurios! ¡Ay, qué chuli dinosaurio! ¡Había de un niño! ¡Qué te ha parecido! ¡Es un niño también! ¡Es un guay! ¡Anda! ¡Y mira todos los regalos que han dejado! ¡Aquí es aquel que igual! ¡Aquí es aquel que es conmigo! A ver, es que hay que mirar. Este... Este no pone tu nombre. ¿Qué pone? ¡Mira de otro! Este pone papá de mamá. ¡Papá de mamá! No, 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 es para el abuelo. Este es para el abuelo, cariño. ¡Coge otro! ¡Madre mía! ¡Cuántos regalos! ¡Esa es perfecta! ¡Yo más regalo! ¡Ahora! ¡Y ya voy yo, papá de mamá de nuestra casa! ¡Y yo el último regalo! ¡Yo el gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡No regalo, no regalo! ¡Yo el gordo! ¡Hola! ¡Qué guay eso! ¡Dame hijo los papelitos! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Mira, corre a abuelo! ¿Te ayudo? ¡Que lo veamos! ¡Wow! ¡De dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Se ha caído uno de afuero! ¡Qué bonito! ¡Dame lo que yo tengo en la gasta! ¡Dame eso! ¡Ay! ¡A la mamá, mujer, como montando todo! ¡Bien! ¡Qué chuli! ¡Y quién te le ha traído eso! ¿Quién te le ha traído eso? ¡Papá Noel, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¡Ocho, que te has portado genial! ¡Muy bien, amigos! Bueno, chicos, que ya ha venido papá Noel aquí a la casa de mis padres. Ya lo he visto. Y José Manuel, ya habéis visto qué cara de ilusión. De verdad, nos encanta. Y ahora tenemos que ir a nuestra casa, darle también lo que papá Noel nos haya dejado allí. Porque yo mañana trabajo, entonces tenemos que verlo ahora por la noche cuando llegamos. ¿Ya habéis visto qué vídeo más chulo que ha cogido a papá Noel? ¡Qué guay! Lo he visto hasta emocionado. Sí, 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 estaba súper emocionado. Así que nada, bueno, vamos a abrir los regalitos que nos trae papá Noel aquí en casa de la abuela y después enseñamos lo que nos ha dejado allí papá Noel. José Manuel, ¿te ha gustado cómo ha pillado a papá Noel? Sí, ha sido una magia y me pido una bola ahí abajo. Una bola del árbol, ¿verdad? Sí. Y ha dejado también una cartita, ¿la vamos a leer ahora? Sí. ¡Qué guay! Mami, ¿te ha gustado? Es muy chuli, ¿eh? A mí me ha gustado un montón. ¿Te ha gustado un montón? Sí. ¡Qué bien, cariño! Me conocí a papá Noel. Vamos. ¡Mamá, dale a Lalu! ¡Anda! Tío, que te ha dejado una carta. ¿Vamos a leer la primera antes de abrir los regalos? Mira, se ha comido todo, se lo ha llevado todo. Y la leche, todo. Mamá, la lees tú, por favor. Claro. Venga. Dice, hola José Manuel. Este año te has portado muy bien y has ayudado mucho a mamá y a papá. Por eso te dejo estos regalitos. Pero quiero que hagas algo por mí. Dale muchos besitos y abrazos a papá y a mamá. Ah, y gracias por las galletas, la leche y la zanahoria. Me ha gustado un montón. ¡Qué guay! ¡Ah, y también me ha dejado una boca! Eso para quién es, mira a ver lo que pone ahí. ¿Qué pone? Ahora, ¿qué pone? ¡Para mamá! Busca otro, venga. Hace calor y estoy cansado. Eso me odia, no me deja vivir. Estoy buscando sombra junto a ti. Abrázame, que calor hago. Me pongo tonto, lleves de una de mí. No dejes de besarme, soy feliz. El tiempo se paró, me recuerdo que cuando no estás tú, me rompo yo. Una eternidad, cojo sin mirar, me voy a chocar, voy sin rumbo en el sol. Se quiere vendar, un verano más, me recordará nuestras noches. Tres de besos de amor, de apagar el móvil, solos tú y yo. Pero al final vamos a comer. José Manuel, pero espera un momento. Cuéntale a los amiguitos qué te han parecido tus regalitos. Me ha gustado hacer la pantalla, también está guay. ¡Qué guay! y qué tal y la cartita de papá horario que te ha parecido pero viene el amanecer que el regalo me va a gustar el centro de mando no y que más el camión y estos cachorritos que están metidos los camiones y el patrulla bus y y me encanta la cara de ilusión de verdad fíjate de lo nervioso que está se está haciendo pipí es increíble bueno ya ha vuelto con su mano de hacer pipí que ha sido hecho no amiguito venga esperamos que también papá no era haya traído muchas cositas vale claro que sí a nosotros nos ha encantado un montón la noche buena la verdad que nos encanta estar en familia y no ha gustado mucho que hemos pillado a papá no el amiguitos esperemos que aprovechéis de estar un ratito con vuestra familia vale que es lo más importante de las navidades efectivamente y después los regalillos pero primero la familia claro pero mira me gusta todos los regalos claro pues vamos a darle las gracias a papá noel no gracias papá noel te queremos papá noel así que nada amiguitos un besito ah 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 ah